Hoy nos hacemos eco de varias ofertas de empleo por parte del camping La Bella Vista que se prepara ya para su campaña de verano. Las ofertas son las siguientes. Un camarero para todo el año, jornada de 30 horas semanales, salario según convenio y experiencia mínima de dos años, además de inglés fluido. Un camarero, jornada de 30 horas semanales y experiencia mínima de dos años, inglés fluido y que desarrollará su trabajo entre el 15 de junio al 15 de septiembre. También se necesita un cocinero, jornada de 30 horas semanales, salario según convenio y experiencia de dos años, además de limpiadora también en jornada de 30 horas semanales y salario según convenio con experiencia mínima de un año. Finalmente se requiere ayudante de recepción, jornada 30 horas semanales, salario según convenio, experiencia mínima de dos años, titulado en turismo y con inglés fluido para las fechas del 15 de junio al 15 de septiembre. Los interesados deberán enviar sus currículum vitae al correo alejandro.campinglavellavista.com Las entrevistas serán realizadas en el camping en fechas próximas.